Cuando la gente se asombia, se asombia con quien le pena Pero en esta sociedad somos socios por la jena Si el mundo he ido viviendo, me parece darme cuenta Que soy salto por la puerta de muchas clases de cerdos Fui pronto fui socio de la iglesia Más tarde me asociaron a una escuela Y buscaba que me estallé trabajando para ellos En el resto fue, sentuciones generales Todos en el mismo carro, ellos arriba y abajo Y en el resto de los casos, a nadie se me ocurrió Pues hay un infelizcado, me gusta medio millón Yo estoy interesado, me gusta medio millón Yo estoy interesado, me gusta medio millón Sánchez a la puerta, sánchez a la puerta Sánchez a la puerta, sánchez a la puerta Sánchez a la puerta Dios